Bueno que tal amigos de Pollito Jason, bienvenidos a mi canal y verdad gracias, gracias por esos comentarios, por esos me gusta pero antes de empezar este video de verdad quiero saludar a unas personas grandiosas que estoy en un grupo de Whatsapp de verdad muy contento de tenerlos en mi canal de Pollito Jason, un saludo a mis entrenadoras personales, a Natalia y a Marcela un saludo a las mamitas del grupo, a Karen y a Jessy Cota y bueno muchachos un saludo a mi doctor personal, mi amigo Leo, a Abelín un saludo a Abelín, también vamos a saludar a un amigo que le encanta botar los celulares, él es feliz botando los celulares muchachos así que si necesitan deshacerse de algún celular, acá un saludo muy especial a mi amigo Snyder que le fascina de los 23 años que tiene yo creo que ha botado por ahí unos 15 celulares, no sé, la verdad no sé si es cierto pero no mentiras, mentiras, Snyder un saludo muy especial, también está mi amigo Juan Camilo que casi no escribe en el grupo pero bueno, no importa, un saludo muy especial a todos ustedes muchachos, de verdad gracias por estar en mi canal y espero que le den me gusta a este video, un saludo, chao parceros también un saludo a todos mis suscriptores, de verdad muy contento, muy feliz porque ya somos muchísimos en nuestro canal y bueno parceros espero que disfruten este desafío y espero que aprovechen y vendan todos sus jugadores y les salga algo muy bueno en nuestros sobres, así que no se van a perder este desafío, ya nos vemos para este desafío muchachos solamente me gasté 15 mil 800 monedas sí señores, marquesinas o partidos de primera línea de la semana 3 nos vamos con Toronto vs Columbus vamos a ver cómo nos va con este desafío, ojalá nos salga algo muy bueno nos van a dar un pack de plata Jumbo Premium pero pues bueno, no vamos a recibir la gran cosa pero vamos a ver la idea es que nos salga algo bueno para poderlo vender en el mercado ese mercado está bastante costoso, pero bueno, no importa vámonos con Toronto vs Columbus para este desafío solamente me gasté 2800 monedas muchachos, la verdad está muy económica solamente es comprar los jugadores, ubicarlos en la plantilla, no es nada más la verdad es algo muy fácil, ya tenemos 2, 4, 6 objetivos tenemos 5 días restantes, eso ya depende del día que ustedes hagan recuerden que estas marquesinas se vencen dentro de 5 días así que necesito que hagan esto lo más rápido posible vámonos con los nombres para que ustedes tengan en cuenta cómo ubicarlos en la plantilla de todos modos en la descripción voy a dejar los nombres parceros ya ustedes lo saben cómo es el maní con estas plantillas vámonos con Marcinkowski y fue comprado por 200 monedas de plata tenemos a Alexandru Mattel 250 monedas de Estados Unidos Jacob Akanirige y fue comprado por 300 monedas vámonos con Luoxin 350 monedas de plata Bai Hyahun 150 moneditas vámonos con Sergio Siuakan es un propietario pero aproximadamente vale unas 200 monedas vamos con Lelut Rosu 300 moneditas Kim Scheng es un propietario pero aproximadamente vale por ahí unas 300 monedas 200 no vale mucho Daniel Benzar 350 moneditas delantero de Argentina Juan Cruz Surbrigen 200 moneditas y el último de nuestra plantilla Xie Pengfei y fue comprado por 600 moneditas vamos a enviar esta plantilla ya muchachos tenemos los objetivos completados tenemos los nombres de los jugadores para que ustedes puedan enviar esta plantilla nos van a dar si señores la voy a enviar de todos modos ahí salió un error no sé no sé por qué sale siempre eso bueno ya tenemos ahí nuestro pack ahí lo tenemos listico al final de los videos bueno al final de todos estos desafíos voy a mostrar algunos comentarios muchachos de mis suscriptores que me han escrito en mi canal de Pollito Jason y pues voy a mostrar esos comentarios los que más me han gustado muchísimo los que más han estado presentes en mi canal de pronto se me pasa uno que otro pero pues la próxima semana lo estaré mostrando los que hagan bueno los comentarios que hagan esta semana vámonos con Webham versus Crystal Palace para este desafío me costó solamente tres mil doscientas moneditas la verdad está muy económico está muy barato así que tenemos dos cuatro cinco objetivos están en verdecito ya en la parte superior derecha lo pueden observar muchachos así que vamos a mostrar los nombres para que tengan en cuenta cómo ubicarlos Andre Riel doscientas monedas vámonos con Roberto de la Rosa doscientas moneditas medio derecho Isaac Brizuela es un propietario pero aproximadamente vale por ahí unas quinientas moneditas no vale mucho Víctor Jaramillo doscientas monedas vámonos con medio centro Mark Brin de bronce doscientas moneditas medio izquierdo Niklas Rockher doscientas moneditas defensa derecho Florian Brickman doscientas moneditas Tony Hansker seiscientas cincuenta monedas vámonos con defensa central Félix Uduaki cuatrocientas cincuenta monedas James Tomskins cuatrocientas cincuenta monedas y nuestro portero y último de nuestra plantilla Alexander Neubel cuatrocientas cincuenta monedas ya tenemos los objetivos completados vamos a ver qué nos van a dar porque no miré qué nos van a dar nos van a dar un pack de oro premium vamos a ver premium vamos a ver qué nos van a dar yo la verdad estoy que me abro sobres porque estoy que me abro sobres ya muchachos a ver qué me sale vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno ya tenemos tenemos dos sobrecitos de este desafío así que vámonos con el siguiente muchachos recuerden que para hacer todo este desafío se necesitan quince mil quince mil ochocientas monedas vamos a ver para Roma versus Cagliari cuánto nos cuánto necesitamos para este desafío se necesitan cinco mil trescientas monedas muchachos y nos van a dar un pack de oro jumbo premium vamos a ver cómo nos va con este desafío recuerden que en la descripción voy a dejar los nombres muchachos para que ustedes los compren los ubiquen no es nada más no se necesita lealtad ni posición tenemos dos cuatro seis objetivos ya están en verdecito muchachos ya está todo perfecto solamente es ubicar y ya no es nada y enviar esta plantilla y ya para ser la verdad lo conseguí lo más económica posible vamos a ver vamos a mostrar los nombres para que ustedes tengan presente cómo ubicarlos vamos con nuestro portero Sofian Sofiany Sofiany Bousian doscientas moneditas vámonos con defensa derecho David Santon novecientas cincuenta monedas Siemer Clement Libertiak Libertiaux doscientas moneditas qué nombre tan raro Dan Foulon doscientas moneditas defensa izquierdo Logan Dunberg doscientas moneditas vamos con medio centro Jordan Beretout mil moneditas Adrian Trevel quinientas cincuenta monedas vámonos con Michelle Blatt trescientas cincuenta monedas vámonos con Samir Nasruri seiscientas moneditas y vamos vamos con delanteros Diemurcy Bokani quinientas cincuenta monedas y el último nuestra plantilla de plata Kemar Ruff Ruff setecientas monedas ya tenemos los objetivos completados los nombres de los jugadores vamos a enviar esta plantilla ya porque estoy que me abro sobres vamos a mostrar algunos comentarios ahorita cuando esté abriendo sobres así que no se lo van a perder muchachos qué tal salga su comentario de esta semana vamos a ver vamos a ver qué comentarios van a salir la siguiente plantilla es paris versus angers vamos a ver cómo nos va con este desafío para este desafío solamente me costó solamente me costó cuatro mil quinientas moneditas la verdad está muy barata muchachos está muy barato este desafío y vamos a ver qué nos van a dar nos van a dar un pack de oro especiales vamos a ver qué tan especiales vamos a ver ojalá nos salga algo bueno muchachos esa es la idea la idea es que nos salga algo bueno en la parte superior derecha pueden observar que están en verdecito ya los objetivos ya tenemos todo completadito solamente es comprar ubicar los jugadores en esta plantilla no es nada más la verdad es algo muy fácil muchachos solamente es comprar jugadores ubicarlos no es nada más en la descripción te voy a dejar los nombres de los jugadores para que hagan la búsqueda lo más rápido posible y no se compliquen la vida solamente es que miren el video donde tienen que ubicar este jugador no es nada más vámonos con los nombres para que ustedes tengan en cuenta cómo ubicarlos vámonos con el primero Sergio Rico González es un propietario bueno me salió en algún sobre pero debe costar por ahí unas 800 900 mil monedas yo creo porque la verdad se requiere en el desafío porque están pidiendo al menos un jugador del del Paris vámonos con un defensa Luis Rodríguez 400 monedas Anthony Brea con 600 600 moneditas vámonos con de media 78 Joaquín Andersen es un propietario pero aproximadamente vale por ahí unas 500 monedas no debe valer mucho muchachos Joseph Kone 600 moneditas vámonos con medio centro Adrian Trevel 350 monedas medio derecho Isaac Brizuela 350 monedas otro MC Root Borber 450 monedas Samir Nasri 600 moneditas vámonos con Justine Kluvier 700 monedas y el último nuestra plantilla Demeric Demercy Bokani que nombres tan raros de Congo listo 350 monedas ya tenemos los objetivos completados ya tenemos los nombres de los jugadores vamos a enviar esta plantilla porque nos vamos con los comentarios que han hecho en mis videos y nos vamos a abrir sobres ya vamos a abrir sobres ya porque estoy que me abro sobres excelente pollito Jason partidos de primera línea completado como siempre de la semana 3 desde que salió y nos van a dar un pack de jugadores especiales Electro vamos a ver vamos a ver que tan especiales son muchachos ah les cuento así por encimita les cuento que ya en avanzado ya tenemos híbrido de ligas híbrido de países y híbrido de ligas y países así que no se lo van a perder este fin de semana voy a hacer orgullo nacional para la próxima semana subir el video así que no se lo vayan a perder muchachos porque la verdad están muy buenos vamos a abrir ya esos sobres muchachos tenemos 6 sobrecitos vamos a ver vamos a ver como nos va tenemos 6 sobrecitos pero antes de empezar si señores vamos a abrir el de bronce y nos vamos con los nos vamos con los comentarios que han hecho en mis videos que la verdad me siento muy orgulloso muy contento de tener tantos suscriptores en mi canal que chévere parceros de verdad muy agradecido de todo corazón de que estén en mi canal de Pollito Jason espero no defraudarlos con esos videos porque la idea es no solamente subir SBCs sino también subir tipsitos tutoriales y bueno algunas cositas que a muchos de nosotros nos interesa vámonos con el primer comentario si señores de Santi7 dice sos un capo amigo saludos desde Argentina Santi saludos bueno ese ese chichombiano con argentino es es muy un saludo muy especial Santi de verdad gracias gracias por ese comentario espero que le estés dando duro a esos desafíos espero que estés jugando bastante partidos porque la verdad la verdad yo no he jugado partidos muchachos porque tengo una plantilla muy flojita y ustedes están jugando muchísimo de verdad ustedes son unos cracks para jugar así que vámonos con el siguiente vámonos con los siguientes comentarios de Agustín de Agustín Inostrosa Inostrosa bueno no no es que me estés burlando sino que no había escuchado ese Inostrosa muchas gracias me tocó un if saludos parcero y te felicito bastante que te haya tocado un if vámonos con Alchi23 dice buen video gracias parcero de verdad hago eso de todo corazón espero que les haya servido bastante y que chévere que a mis suscriptores les salga esos jugadores tan buenos vámonos con este pack de plata que no vamos a recibir la gran cosa ya lo sabemos de antemano que no vamos pero pues ojalá esté bien costoso en el mercado 73 un MC de Francia Lianer 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 alcance a Lianer o Liannaert Lianar vamos a ver que nos dieron uy como chévere si ya no nos dieron nada más formas físicas condiciones físicas nos sirven bastantes no vamos a mirar precios porque para que muchachos cierto no vamos a mirar precios así que vámonos con otro comentario de J10 dice hey bro agrégame y si quieres grabamos cuando quieras y tenemos a Evelio Hernández bien bien video bro gracias por la ayuda a J10 por ahí te envié la invitación para la play por ahí me la aceptaste por ahí vi de verdad no sé cuando hacer un video no sé cuando jugar contigo un partido y a Evelio Hernández muchísimas gracias por tu comentario de verdad esa ayuda me encanta ayudarles a todos ustedes disfruto hacer estos videos porque a veces uno esa lealtad de esa química a veces uno lo confunden a veces no salen entonces pues la idea es ayudarles a todos ustedes gracias por esos comentarios parceros un saludo muy especial desde acá de Colombia pack de oro premio vamos a ver este pack lo va a abrir por ustedes vamos a ver por ustedes mis suscriptores vamos a ver que va a salir vamos a ver que va a salir será que si pasa al campo pantallas no bueno es un mi de portugal de media 82 rafa 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 vamos a ver de media 82 no me gusta no sé si mirar venga miramos precios le pongo mil monedas no le pongo más bueno vale dos mil dos mil ya vi por ahí dos mil no baja de dos mil 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 bueno están dos mil no le atiné que nos dieron acá condiciones para la plantilla rafa me salió repetido vamos a enviar esto rafiña rafiña mil ochocientas monedas dos mil cien bueno vamos a ponerle vamos a enlistarlo y le vamos a poner acá mil trescientas monedas para que se lo lleven cierto si ya es en ese jugador en mil trescientas moneditas vámonos con vámonos con otro comentario si vámonos con Evelio Hernández dice espero sigas creciendo me has ayudado mucho eres grande gracias Evelio de verdad muchísimas gracias esos comentarios me fortalecen muchísimo porque ustedes saben parceros que esto se requiere de tiempo se requiere edición hay que editar hay que bueno hay que hacer muchísimas cosas y bueno de verdad muchísimas gracias Evelio un saludo muy especial para ti para toda tu familia de verdad Evelio Hernández muchas gracias por ese comentario vámonos con este pack de oro Jumbo Premium este pack va a ser por ti Evelio vamos a ver que tal que tal está tu suerte el día de hoy vamos a ver Evelio vamos a ver que que nos va a salir vamos a ver que tal está la suerte de Evelio es un once to watch vamos a ver que va a salir bueno Evelio no te fue muy bien no tienes la suficiente suerte no tíras Evelio no no re bien parcero re bien 80 un MC de Guilabogui de Francia vamos a ver que nos dieron de más vamos a ver porque a veces salen para desbloquear desbloquear moneditas de pronto sale por ahí nada no salió Cardona me salió repetido no vamos a mirar precios muchachos porque para que Cardona me salió repetido venga a ver Cardonilla cuánto vale en el mercado comparar precio vamos a ver comparar precio 950 por ahí vamos a ponerlo en 650 ahí está para que se lo llenen 650 moneditas muchachos Evelio muchas gracias muchas gracias por ese pack vámonos con más comentarios muchachos vámonos con acá tenemos tres comentarios de Alba Rolls de David y Baldius Alba Alba Rolls dice muchas gracias que puta que puta me salió canavarro ay amigo pollito muchas gracias me salió crack 7 ahora estoy mamadísimo mierda te salió a cristiano no te felicito parcero de verdad tienes muchísima suerte Baldius dice que bueno me alegra me alegra muchísimo parceros suscriptores gracias gracias por esos comentarios gracias por compartir eso con todos nosotros de verdad muchísimas gracias parceros así que este sobre pack de oro especiales es de ustedes así que vamos a ver qué tal está esa suerte qué tal está esa energía de ustedes estrés vamos a ver vamos a ver ya le oprimí no sé vamos a ver qué tal está esa suerte de ustedes el día de hoy vamos a ver para que me salga algo bueno a la recupere lo que invertí bien excelente bien muchachos excelente vamos a ver qué va a salir de vea 84 ilicic bueno no salió caminante pero salió pantallas ustedes tienen muchísima suerte muchachos me les voy a robar toda esa suerte qué bueno qué bueno qué bueno me salió vamos a ver cuánto vale en el mercado ya vi un food por ahí para vale 3200 3200 moneditas 3400 bueno 3000 moneditas ya lo podemos vender uy no se fajaron muchachos vea me salió la insignia del chelsea que la estaba buscando desde hace rato y 3000 moneditas bien parceros en total fueron como 6000 moneditas ahí dentro ay ay no no qué hice qué hice de la emoción 3000 moneditas ay qué bien parceros y la insignia del chelsea que la necesitaba porque la quiero cambiar excelente parceros ustedes son unos duros unos cracks vámonos con los siguientes comentarios ya para terminar vámonos con Iker007 y Mike Sierra Mike Sierra ha estado muy conectado a mi canal ha comentado bastante gracias parceros vámonos con Iker007 dice muchísimas gracias de verdad y Mike Sierra dice por favor haz una comparación de estos mediocampistas con Arturo Vidal y te das cuenta que Arturo Vidal es mucho más que lo que dice mi video bueno te cuento que para Mike bueno para Iker de verdad muy contento muy agradecido por ese comentario lo subí porque me pareció muy chévere y dice Iker007 puto amo ha comentado me encanta tu perfil muchísimas gracias de verdad parcero muchísimas gracias para Mike te digo ese video AESPORT escogió a los mejores a los mejores mediocampistas por todo el rendimiento que han tenido en las ligas y en la Champions League entonces por eso es que de pronto Arturo Vidal no entró entre los mejores mediocampistas por esa razón fue que no entró AESPORT escogió los 20 mejores mediocampistas dependiendo del rendimiento que hayan tenido en los últimos partidos y en todo el campeonato y todas las ligas que han tenido entonces muchacho Mike entonces por esa razón es que no Arturo Vidal no entró entre los mejores 20 mediocampistas gracias parceros vámonos con otro comentario de Alex Vásquez dice cuando podrás cuando pondrás miniatura para ver tus reacciones abriendo sobres excelente pregunta la verdad no sé tengo una cámara tengo una cámara pero no he podido no he podido digamos configurarla para que porque es que he tenido problemas con el audio y la cámara entonces no concuerda el audio con la cámara entonces se ven muy feos los videos bueno definitivamente tengo que mejorar en eso y tengo que arreglar eso pero sí lo voy a hacer lo más posible bueno lo más rápido posible no sé cuándo la verdad no sé decirte pero sí tenemos que poner cámara ya en nuestros videos muchísimas gracias parceros por esos comentarios y este pack de jugadores especiales Electrum va para ustedes así que vamos a ver qué nos va a salir muchachos mucha suerte allá en sus casas ay ojalá ojalá me salga algo bueno bueno ya me salió pantallas vamos a ver qué va a salir acá ojalá me salga algo bueno vamos 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 bien excelente estos manes tienen muchísima energía en serio se las voy a robar Raúl Albiol de media 83 de España un saludo a los españoletes que me están escuchando y que están viendo este video en este momento allá en España bueno vamos a ver cuánto vale Raúl Albiol vamos a ver vale 3.300 ya ve por ahí 3.300 3.300 bueno ya tengo 3.300 monedas en mi bolsillo 3.300 3.000 lo voy a poner ahorita para que se lo lleven y nos salieron bueno acá jugadores de plata nos salieron estos especiales que bien excelente vamos a enviar esto ya a nuestra planta bueno parceros de verdad muchísimas gracias por haber visto este video espero que les haya servido bastante muchísimas gracias a mis suscriptores no olviden suscribirse no olviden hacer cualquier comentario si les sirvió si les funcionó cualquier comentario de verdad me ayudaría bastante no olviden apoyarme con un me gusta a este video y muchísimas gracias a todos mis suscriptores y a las personas nuevas que están llegando a mi canal de pollito jason chao parceros cuídense mucho y les deseo muchísima suerte con esos sobres y recuerde que en mi canal de pollito jason no se trabaja pero se goza chao parceros cuídense mucho y mucha suerte con esos sobres chao chao parceros Gracias por ver el video.